Yo no sé por qué pasó Sé por qué tuviste que fijarte tú en mí Si sabíamos los dos que era un juego y se acabó Sin embargo no fue así Hoy me quieres y yo a ti Y los dos somos felices El tiempo lo decidió Y yo tengo que elegir Si es ella o eres tú Pero ya lo comprendí Que las quiero a las dos Las dos son un mujerón Las dos tienen sus encantos Corazón partido en dos Corazón, corazón, corazón Partido en dos Eso es lo que yo soy Porque las amo a las dos Intenté dejar a una Pero más me enamoraba Ahora ya estoy convencido No puedo dejar Ningún corazón partido en dos ¿Quién fue lo decidió? Y yo tengo que elegir Si es ella o eres tú Pero ya lo comprendí Que las quiero a las dos Las dos son un mujerón Las dos tienen sus encantos Corazón, corazón, corazón partido en dos Corazón, corazón, corazón partido en dos Eso es lo que yo soy Porque las amo a las dos Intenté dejar a una Pero más me enamoraba Ahora ya estoy convencido No puedo dejar Ningún corazón partido en dos No puedo dejar 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 No puedo dejar